¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Echale huevo! ¡Hoy no puedes perder! ¡Te llevamos dentro del corazón! ¡Este año vamos a salir campeón! ¡Vamos para ir al estadio! ¡Animar a mi equipo! ¡Qué bonito es cuando salgo de casa para ir al estadio! ¡Con la segunda división! ¡Vamos campeón! ¡Aunque le sentamos, me vale fuerte! ¡Te llevamos dentro del corazón! ¡Para ir al estadio! ¡Animar a mi equipo! ¡Qué bonito es cuando salgo de casa para ir al estadio! ¡Animar a mi equipo! ¡Vamos! ¡Ya hemos llegado! ¡Ale, Ale, Ale! ¡Ale, Ale, Ale! ¡Ale, Ale! ¡Ale, Ale! Aquí vamos a comenzar el partido! ¡Aquí lo tendréis todos! ¡Y a ver si ganamos en la casa del activo! ¡Para ir al estadio! ¡Animar a mi equipo! ¡Lolo, lolo, lolo, lolo! ¡Lolo, lolo, lolo, lolo! ¡Lolo, lolo, lolo, lolo! ¡Lolo, lolo, 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 lolo! ¡Dentro de mí, mi corazón, nace por ti! ¡Lolo, lolo, 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 lolo! ¡Lunca semana se le agrada, más descontrolada es la grada! ¡Es un hervidero por tus colores, Málaga, yo muero! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Málaga, Málaga, 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 Málaga! ¡Pasa, oe! ¡Buena, buena! ¡Ay, vale, bien, bien, bien! ¡Primero 25 minutos! ¡Estamos aguantando el partido! ¡Pégale, pégale! ¡Ay, que se mete! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, vale, vale! ¡Segundo palo! ¡Ay! ¡No! ¡Hostia, tío! ¡No te deja, no te deja de animar! ¡Vamos, vamos, Málaga! ¡Vamos, vamos, Málaga! ¡Vamos, vamos, Málaga! ¡Vamos, vamos, Málaga! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Vamos, Málaga! ¡Gol, gol, gol! ¡Es gol, es gol, es gol! ¡Que habla, tío! Acabo de marcar Málaga Y el VAR, bueno, van a pitar una falta o algo Y no ha sido gol ¡Joder! ¡Ay, ay, ay! ¡Que buena, que buena, que buena, que buena! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, dale, dale! ¿Alguien me puede explicar qué coño pita en el gol del Málaga legal? Porque es que el portero... No hay falta O sea, es el portero el que se tira derecho Acabo de empezar la segunda parte Durante la primera hemos jugado muy bien Hemos tenido incluso ocasiones El gol anulado que acabo de haberlo repetido Y para mí no me parece absolutamente nada Cambio patrocinado por Hotel Occidental Y vamos a la segunda parte A ver si conseguimos algo Que lo estamos encerrando muy Vale, vale, no hay nada, no hay nada Dale, bien, bien ¡No te te... ¡Ay! ¡Mano, mano, mano! ¡Mano, mano, mano! ¡Mano! ¡Mano! Está hablando con el VAR, creo, ¿eh? Está hablando con el VAR Será la Ibar, ¿eh? Por favor, tío, mírate a mirarlo ¡En mano, en mano, en mano! 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 ¡Hay penalti! ¡Vamooo! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Que bote, que bote a Rosaleda! ¡No! 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 ¡Juanfi! ¡Solo contra el portero! ¡La Paz se la pierde! ¡Lala! 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 ¡Oh malaga! ¡Oh, Málaga! Vale, bien. ¡Uy, uy, uy, qué buena! ¡Ay, qué buena! ¡Uy! ¡Por Porta Málaga! ¡Ale, ale, ale, oh! ¡Ale, ale, ale, oh! Últimos siete minutos de partido. Estamos ahora mismo encerrados. Está llegando el Cádiz. Pero bueno, de momento estamos aguantando bien. Vamos a hacerlo. Bien. ¡Bien, Munir! ¡Bien! 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 ¡Cinco minutos para el partido! ¡Bien, Munir! ¡Bien, Munir! ¡Animar a mi equipo! ¡Qué bonito es! ¡Bien! ¡Salgo de casa! ¡Bien! ¡Salido al estadio! ¡Aribar a mi equipo! ¡Salgo de casa para 3! ¡Salido al estadio! ¡Malaga! ¡Malaga te quiero! ¡Malaga te quiero! ¡Malaga, Malaga! ¡Malaga te quiero! ¡Malaga te quiero! ¡Malaga te quiero! ¡Malaga te quiero! ¡Por eso con sus gritos te anima la afición! ¡Malaga! ¡Que salga el equipo! ¡Que salga el equipo! ¡Que salga el equipo! ¡Que bonito es cuando salgo de casa para ir al estadio a animar a mi equipo! ¡Que aleó! ¡Ale, ale, 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 oh! ¡Porta a Mala! ¡PorTA a Mala! ¡Ale, ale, ale, oh! Final del partido, tres puntazos en uno de los mejores partidos en toda la temporada, en casa del líder, en el Carranza Y tres puntazos que vienen de lujo Aparte, ya estamos aquí en el estadio, ahora es lo típico, como pasó el año pasado, ahora estaremos aquí un rato esperando Y también esperando la única cosa que juega ahora Ya estamos de vuelta para Málaga, se me ha quedado la cámara sin batería y se me ha cortado, por lo cual no he podido seguir grabando Pero bueno, como estáis viendo, mucho ánimo, evidentemente con tres puntazos, un lado contra el líder en su campo Y pues nada, celebra la victoria como Dios manda, que son tres puntazos Lo malo es que ahora el Unicaja está perdiendo, de hecho lo estamos aquí viendo Pero bueno, hace lo malo, que no vamos a poder conseguir la copa Pero bueno, hasta aquí el vídeo, si os ha gustado, like, suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video